Oh, la banca casi se cae El video anterior mío que va a estar también acá en una tarjetita Ese video llegó a muchas visitas Entonces vamos a hacer otro de comida porque ustedes me lo piden Vamos a tratar de comer libre de sellos, productos o cosas de la calle o de supermercados Donde tengamos que gastar cierta cantidad de plata Ahora les voy a explicar cómo saqué esa cantidad de plata Yo soy de Chile, no sé dónde serán ustedes pero pueden comentármelo aquí abajito El sueldo mínimo en Chile son 286 mil pesos De esos 286 mil pesos, muchos padres de familia o madres de familia Tienen hijos o tienen padres y tienen que mantener esa familia con esa cantidad de plata No soy un experto en sacar valores pero a simple vista Y por lo que pude compartir, algunos de los valores son estos Primero que todo, todas las personas, me refiero a una persona o un joven solo Casi siempre rienda, bueno, esa rienda, un valor estable o promedio que le puede salir Son 150 mil pesos Luego tenemos los gastos comunes que son más o menos 20 mil pesos 10 mil pesos que serían del internet o para lo que necesite hacer en gastos telefónicos O cosas por el estilo Tenemos también extras donde en estos extras podrían entrar la compra de ropa La compra de algún medicamento Gastos extras donde ahí tenemos 30 mil pesos Tenemos también algo que, bueno, si quieres trabajar necesitas movilizarte Para eso son más o menos 20 mil pesos que son los 20 días que se trabajan Si sacamos la suma tenemos 230 mil pesos Luego a eso le restamos el sueldo mínimo y lo dividimos en 30 Y nos queda un total de 1800 pesos para gastar Esos 1800 pesos tienen que alcanzarnos para comer saludablemente durante un día Desayuno, almuerzo y cena está contemplado en esto Para esto necesitamos saber algunas reglas que van a ser básicas para el desarrollo del video Primero que todo, el agua está permitida de la llave porque está incluida dentro de los gastos comunes Por lo cual eso sí lo puedo tomar cuando yo quiera Segundo, el aceite, fuego y cualquier cosa que esté incluida dentro de los gastos, por así decirlo, comunes o extras También queda totalmente libre para ocuparla cuantas veces quiera Creo que esas son las reglas más o menos básicas ¿Qué podemos decir? Cualquier otra regla la verdad la iría diciendo por el transcurso del video Bueno sin más que hablar creo que todo está dicho y acompáñenme en este tremendo desafío y veamos qué tal me va Bueno gente ya estamos en el primer día La verdad no tengo muy claro qué voy a comprar porque la verdad ya son las 11 de la mañana Me levanté, me bañé y salí y lo que necesito hacer es tomar desayuno Por lo cual ahora tengo que ir a estudiar y espero poder antes tomar desayuno Porque si no me voy a morir de hambre Malditos perros que ladran todo el pacto Bueno, vamos a esta aventura El primer lugar que elegí ya llegué aquí, estoy en el Mall Paseo Viña Centro creo que se llama Y bueno, acá está el líder, entonces voy a ver qué puedo comprar en el líder Yo sé que el líder a veces es muy caro Pero vamos a tratar de comprar como toda la gente cosas libres de sellos Así que vamos a ver si es que podemos comprar Bueno chicos, la verdad es que uno ya trae la idea más o menos lista Pero nunca, yo no soy nadie que come saludable La verdad creo que soy como todos los chilenos que comemos lo que sea Entonces venía a buscar los cereales Pero me di cuenta que los cereales son todos con esos sellos malditos Todos tienen estos sellos Hasta los que uno cree que son más sanos tienen sellos Entonces eso afecta mucho Pero creo que encontré solo uno que sale 230 pesos Y es vivo Creo que este sí o sí me lo llevo Creo que ese es el más saludable y me lo voy a llevar Y lo vamos a acompañar con un yogur y una manzana Espero que no tengan sellos, obviamente Aquí hay un yogur que sale 120 pesos Creo que este es el mejor que me voy a llevar Porque no tiene ningún sello Y bueno, es el único que está barato Y ahora para el desayuno Me voy a comprar una manzana que está a 990 el kilo Y me voy a llevar Esta que está aquí No, me voy a llevar Esta que está acá Esta manzana nos salió 183 pesos La verdad creo que vamos bastante bien para el desayuno Hola chicos Bueno, ya llegué a donde estudio Y bueno, acá tengo las cosas que compré En total salieron 533 pesos O sea, tengo como un poco Tengo más de la mitad todavía para gastar Para el almuerzo y la cena Así que espero quedar bien satisfecho Porque la verdad es muy poca comida O sea, ¿quién come esto? Nadie Yo creo que todos se mueren de hambre comiendo esto Pero vamos a comerlo para ver qué tal, qué tal Porque aún nos queda un largo día Y bueno, tengo que estudiar Tengo que ser un profesional Yo tú no me pagas Oh, la banca casi se cae Vamos a partir por el cereal Esto es una especie de avena, ¿saben? Esto vivo, esta cosa es una especie de avena Y voy a ver qué tal ¿Saben qué? Es bastante rica Tiene sabor como a las palomitas A las cabritas del cine Está bastante buena Y acompañada de un yogur Queda muy muy rico Se acabó Ya no queda Oye, recuerden algo Esto Hay Que Llevárselo No hay que botarlo en la calle Así que ustedes comen en la calle Siempre llévensele Y bótenlo en su casa Con un bachurero Ahora Obviamente Tenemos una manzanita Que no la lavé Sí, es un error no la verdad Porque puede venir Con bacterias o cosas Pero bueno Así soy yo Me la comeré igual La verdad Nunca comparen el sabor De algo que está procesado Y hecho Con el de una fruta natural Porque de verdad Que es muy rica Esta fruta Muy rica Oye Eso sí No sé si esto será Porque la compré Ya en un supermercado Pero esta fruta Como que se nota que El color ya Es muy blanco Y cuando uno la prueba Es como pura agua No tiene como ese dulzor De las manzanas Como de campo Bueno De los árboles Oye ya Acabo de terminar De comer el desayuno Bueno la verdad Me dejó bastante contento Me dejó bastante satisfecho Pero Saben que creo que va a pasar En un rato más Que yo tengo que entrar a clases Pero como comí manzana Y comí esa avena Que seguro tiene Como eso para laxante O cosas así Bueno Esa cosa que te hace bajar todo Más el yogur Yo creo que me van a hacer Irme directo al baño Pero bueno Cosas que tienen que hacer Los humanos ¿Verdad? Y la verdad Quedé bastante muy contento Con el desayuno Así que siento que Vamos bien hasta ahora Así que Tiki taka Nos vemos Bueno y ahora ya llegué a clases Y aquí estoy con mis compañeros Bueno ahí están Estamos todos La verdad no tengo ninguna gana De estar en clases Pero Hay que hacerlo Porque Tengo que ser un profesional Estoy caminando Porque ya llegó la hora de comer Y vamos a ir a comprar al supermercado Para comer Porque de verdad Hasta ahora Estoy pasando mucha hambre Bueno debe ser por la hora Pero estoy pasando mucha hambre Por lo cual Siento que este reto No me está gustando para nada Bueno chiquillos Ya que estoy En el supermercado En la cuenta Vine a comprar un tomate Que ahí salió 240 pesos Como lo pueden ver Y también Se me ocurrió Comprar atún Miren Hay una gran diferencia Que es el atún del líder Que sale más barato Pero miren Tiene sello Y este reto Es sin sellos O sea no me lo voy a llevar Y voy a comprar este atún Que es angelmo Y creo que va a estar bastante bueno Así que veamos Que podemos hacer con atún Más un tomate Vámonos a la casa Hola chicos Y bueno ya estoy acá en el auto De mi mamá Lo recuerdo Bueno acá está el tomate Que me compré Y también está el atún Recuerden que compré este atún Porque estamos haciéndolo Totalmente libre de sellos Y este no tiene ningún sello Acá les voy a mostrar la boleta Para que ustedes no me digan Que estoy pasándome en el valor Miren El subtotal Son 770 pesos Como ahí aparecen Así que Está todo hasta ahora saliendo muy bien Y espero que siga saliendo bien Tenemos el desayuno Y ahora vamos a almorzar Ya son las 4 de la tarde Y lo que más quiero es comer Así que vamos a llegar a la casa A comer un rico tomate con atún Creo que es lo único que me espera La verdad esta dieta me está haciendo morir de hambre Y no es apta para personas como yo Y ya llegué a mi casa Aquí tengo el tomate Y aquí tengo el atún Ahora vamos a Bueno ustedes van a ver Qué es lo que voy a prepararme La verdad siento que me voy a preparar Algo bastante simple Siento que voy a quedar con una Ya tengo una hambre inmensa Y siento que con esto voy a quedar con la misma hambre Porque no sé Siento que comparado a lo que yo como Y creo que es lo que todos ustedes comen Tratar de comer libre de sellos Es muy difícil Ahora En la preparación No puedo preparar un tomate relleno así Sino que me tengo que poner delantal Y eso lo voy a hacer justo Ya estamos listos Entonces ahora manos a la obra La verdad Tomándome tiempo creo que me demore como 3 minutos en comerme todo esto Pero ya está O sea ahora me voy a tener que llenar con agua Literalmente Porque ya no tengo nada más que comer Hasta la hora de la cena Y la verdad Queda mucho todavía para la cena Y bueno Espero aguantar Yo si no creo que la técnica Es dormir Creo que voy a tener que acostarme a dormir Para no sentir hambre Así que bueno Eso es lo que voy a hacer ahora Y nos veo a lo que despierto Hola chicos Oye como están Bueno La que les iba a contar ahora Era que ya desperté de dormir Bueno La verdad ya está de noche Si se puede ver Está de noche Está oscuro Y bueno Desperte la verdad Ustedes no pueden imaginar Sin la hambre que tengo Estos momentos Sin comer Como yo como Habitualmente Que la verdad Como voy al refrigerador Cada vez que puedo Y saco algo Es genial O sea Comparado con lo que estoy pasando ahora Es morirme de hambre Literalmente Ahora me voy a levantar Y voy a Ir a prepararme la cena Que la verdad Voy a ir a comprarme Unas cosas Al almacén De Al lado de mi casa El caballero es un poco Problemático Es de esos viejitos Que es muy problemático Entonces No me va a dejar grabar Pero si les voy a traer la boleta Y les voy a mostrar Cuanto me salió Lo que compré Así que Los veo en mi cocina Bueno Aquí estamos Estoy todo espinado Porque está durmiendo Pero ya tenemos Acá La primera compra Que son Dos huevos Y Si Los compré al lado Y recuerden lo que les dije Anteriormente Y aquí tengo la boleta Para que la puedan ver Me salieron 380 Pesos Bueno Ahí se ve Lo que compré Así que Ahora me voy a preparar Y van a ver el plato final Ahora Hola chicos Buenas ¿Cómo están? Oye Ya Aquí tengo el plato listo Miren Acá está Es Huevo Los dos huevos que compré Más el atón que me sobró Del almuerzo Así que bueno Esa es la comida que tengo preparada para ahora Es la cena La verdad No les cuento como estoy muriendo de hambre Porque Si está bien El desafío Es bueno Pero Comer libre de sellos Con tan poco dinero Y la verdad es la realidad de muchas personas Que por eso tienen que recurrir a fideos Y a cosas Es muy difícil Pero vamos a disfrutar ahora Porque ya no puedo hablar más Sin comer Ya Bueno chicos Adivinen quién acaba de terminar Ahí está Sí Terminé recién Ahora sí Porque aplaudo todo el rato Se preguntan Cómo fue mi experiencia Ahora les voy a contar todo esto Bueno la verdad Fue una experiencia bastante difícil Porque No tenía Bueno Creo que nunca había comido tan poco Ni cuando voy de campamento Creo que ahí es cuando uno más come Comí Pero para lo que comemos los chilenos La verdad es que nosotros comemos fideos Comemos muchas cosas Que se alimentan mucho Llenan Masas Y pan El pan es lo que más extrañé Al desayuno Para comer Tal vez la comida acompañado Es una cosa que tenemos todos los chilenos Y es muy difícil sacárselo Entonces Me cuesta bastante De hecho Les voy a contar la verdad Tengo mucha hambre La verdad Estuve tomando agua Obviamente no me grabé Porque creo que no tiene ninguna ciencia Grabarse tomando agua Pero sí tomé agua En esa cama Es donde me acosté a dormir Para poder tratar de que el hambre No sentirla Y bueno Creo que es lo que voy a hacer ahora También porque Ya quiero comer mañana La idea es que fuera todo un día Entonces mañana Al desayuno Ya voy a poder comer El pan que tanto quiero comer Creo que Ha sido un video bastante loco Bastante loco Porque Es un tag Muy difícil de cumplir La verdad Acá en Chile El sueldo mínimo Es muy 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 bajo Y con todos los gastos Que la gente tiene Nos quedaron 1800 pesos Para gastar Lo que era muy poco O sea No con eso no alcanza para nada Y me imagino Más aún Las familias que tienen hijos Tienen gastos Tienen que comprar el gas Tienen que comprar ropa Son más gastos aún Y hay gente que gana el sueldo mínimo Yo no entiendo Cómo pueden comer Y bueno Y el gobierno aparte Impulsa Estos planes de comer saludable Libre de sellos Y no sé qué más Pero no se puede Acá tengo todas las boletas Tengo todo Y es algo casi imposible Entonces De poder lograrlo Se puede Pero pasa mucha hambre Entonces Uno pone la balanza Y a veces Lo dejo a su criterio Así que comenten En los comentarios Obviamente ¿Qué piensan ustedes? Que se puede comer saludable Con poco de plata O que Chile la verdad No es para comer nada Es saludable Y por eso es que todos Tienen a veces sobrepeso Y esas cosas Comenten aquí abajito Y bueno Ahora pasamos a una etapa Muy 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 importante Porque Les voy a enviar los saludos A las personas Que comentaron mi historia De Instagram Si tú todavía no me sigues En mi Instagram Te invito a que me sigas Está acá Mi perfil de Instagram Para que vayas También está el link En la descripción Así que puedes ir Y seguirme en mi Instagram Subo muchas fotos Y contenido Y historias Para que ustedes participen El primer saludo El primer saludo es para MC Jean El segundo saludo es para La chica Freaky Uno El tercer saludo es para Alonso del Pino Leandro Fuentes María José Bunker Ok Valesca Lalo Vega Hans Benitez De De Kiddly Martín Mao Silver Bueno le mando un saludo Un saludo para Elena Saavedra Diecisiete Saludo para Joan Carla Saludo para Belén Andrea Y saludo para Evelyn Arroba Los Un saludo para Felon Drew Un saludo para Ailen Caro Esos han sido Todos los saludos De este video Entonces chicos Bueno Los dejo a todos Para que le den like A este video Compartan Se suscriban Y nos vemos En un próximo video De comida Si es que ustedes quieren Comenten si es que quieren Más videos de comida Y podremos hacerlas Así que Nos vemos